Que esconde tu mirada Que cosa mágica tienes mujer Solo se que me encanta Eres un misterio por resolver Y yo me convierto en investigador Para indagar en lo mas profundo Desde tus miedos hasta tus gustos Y yo me convierto en investigador Para indagar en lo mas profundo Desde tus miedos hasta tus gustos Quiero saberlo todo Quiero conocerlo todo Lo que tu guardas por dentro Ser dueño de tus secretos Quiero saberlo todo Quiero conocerlo todo Lo que tu guardas por dentro Ser dueño de tus secretos Si me dejas yo te prometo Que nadie se va a enterar Lo que hagamos entre tu y yo se va a quedar Entre tu y yo Entre tu y yo Me convierto en investigador Para indagar en lo mas profundo Desde tus miedos hasta tus gustos Y yo me convierto en investigador Para indagar en lo mas profundo Desde tus miedos hasta tus gustos Quiero saberlo todo Quiero conocerlo todo Lo que tu guardas por dentro Ser dueño de tus secretos Quiero saberlo todo Quiero conocerlo todo Lo que tu guardas por dentro Ser dueño de tus secretos Yeah Linda que a leña Llego el que te enseña Yo traigo la chipa mami Tu pones la leña Ando con dos panas Que son de La Habana Vamos pa'l Caribe Pa' una rumba cubana Callao, callao Nadie tiene que enterarse de nuestro pecao Callao, callao Nadie tiene que enterarse de nuestro pecao Callao, callao Si es que acabamos aquí nada ha pasado Callao, callao Callao, callao